Hola, soy Emilio, tengo nueve años y vengo de Badajoz. Yo empecé a cantar porque mi familia tiene mucho arte. Mi padre canta. Hernando de Badajoz, me conoce mucha gente, yo también me dedico a cantar. Para mí la música es muchas emociones. Pues la música te abre todas las puertas. Lo que también se ve muy bien tocar es las pailas. Yo estuve con Farruquito y le canté. Voy a Bilbao, lo conocen. Voy a Santander, lo conocen. ¿Tú eres el padre del Emilio? Sí. Treinta años de carrera y conoces más niños que a mí. Yo cuando canto me siento como muy relajado. Porque la boca me sale no mía. No mía. Que yo noto como si no es mía. Que ni me sale como... Quiero ser un fenómeno fau. A veces me abogo en mi bartereta. A veces me encierro tras puertas abiertas. A veces te cuento porque te silencio. Porque a veces soy tuño y a veces del viento. A veces de un hilo y a veces de un ciento. Hay veces en mi vida, te juro que siento. Porque es tan difícil sentir como siento. Sentir como siento. Que sea difícil. Que sea difícil. A veces te miro y a veces te dedico. Me presta tu ser. Me presta tu ser, revisa tu bello. A veces por todo aunque nunca me falle. Que a veces soy tuyo y a veces de nadie. A veces te juro de manera que te siento. No darte la vida entera de estos ojos o momentos. Porque es tan difícil sentir como siento. Sentir como siento que sea difícil. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés. Cuando nadie me ve, que hay milita a pie. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, a veces me levo, doy mi portereta. A veces me encierro tras puertas abiertas. A veces te cuento porque te silencio. Porque a veces soy tuyo. Del viento. Y a veces del viento. El viento de viento. Sí, señor. Señor. Hola, buenas noches. Buenas noches, guapo. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Emilio. ¿De dónde viene y cuánto años tienes? De Badajoz, hoy tengo diez añitos. Diez añitos. Ay, Dios mío. De mi alma nos ha puesto aquí los bellos de punta. Vamos a ver. Es muy flamenquito tú y muy moderno a la vez, ¿no? Que tiene un peinado tú muy chulo. Sí. ¿Eres presumido tú? Sí. Anda que no. Anda que no. Hombre, Emilio, no digas eso. Sí, sí, sí. Eres muy presumido. Sí que presumido. Sí que presumido. Bueno, ¿quieres saber qué piensa la grada fan? ¿Eh? ¿Emilio? Mira cómo abren los ojos, Emilio, como... Ay, sí, sí. Bueno, pues veintiocho puntos. Bien. Muy bien, sí, sí, sí. Emilio, tú estuviste en el casting final, ¿verdad? ¿Eh? Estuviste en el casting final, ¿verdad? ¿Tú crees que hoy lo has hecho mejor? Que hoy has estado mejor que aquel día. Sí, estoy un poquito nervioso. ¿Estás hoy y un poquito nervioso? Sí, pero yo creo que me ha salido bien. Bueno, has entrado tibio. Con el tono te has sorprendido ahí al principio, ¿verdad? Sí. Pero inmediatamente has ido ahí poco a poco, te has venido arriba de una manera. Y yo es que tu tipo de cante, yo es que me vuelvo loca. Yo es que no puedo evitar ese arranque que tiene. A ver, Emilio, no es por ti, de verdad. A ver, que ya empezamos, ya empezamos. A ti siempre te pasa lo mismo, te pasa siempre lo mismo. Es decir, él ya viene con el compás y con la gracia de fábrica. Y eso a ti ya te gana. Claro, sí. Te gana. El talento me gana. Ya, pero te recuerdo que hemos tenido varios ejemplos de este tipo en este programa, en Fenómeno Fan. Sí, pero también gente que canta soul, gente que hace más pop. Es que ya hemos tenido muchos concursantes. Pero tú pierdes, no, pero tú pierdes pie con esto. Yo con esto muero. Es verdad que muero, pero me tiene que llegar al alma y me tiene que poner los vellos de punta y arrancarme. Y yo, insisto, es verdad que al principio ha estado un poquito tibio, pero cuando ya me ha hecho... A los 15 o 20 segundos de empezar la canción ya a mí me ha vuelto del revés. Yo lo tengo claro. Tú lo tienes claro. Tú lo tienes claro. ¿Y tú de qué parte estás? Sin presión, ninguna. Digo, digo. Sin ninguna presión. Digo, voto. Venga. Venga. Yo tengo poco que decir. Cuando hay sentimientos, las palabras sobran y es la música a la que habla. Así que mis cinco puntos en fin. Toma. ¡Ole, María! ¿Has visto, Jaime? ¿Has visto? Que a ella le ha llegado igual a cambio, pero hoy he hecho con Merche. A ella le ha llegado igual a cambio. Es cuando el talento es tan fuerte que llega ahí directo al corazón. A ver, te voy a decir una cosa muy en serio, Emilio. ¡Me has ganado cinco puntos en positivo! ¡Ay, Dios mío! 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 Lo tengo que reconocer que me has ganado. Me gusta darnos ahí caña y ponernos ahí. ¡Guau, Dios mío! A mí ya me habías asustado. Emilio de mi alma. Maravilloso. Eres maravilloso. Eres un artista como la copa de un pino. Sabes que esto es fenómeno fan. Sabes el nivelazo que tienen los concursantes de este programa. Por la voz, por el carisma, por generar ese fenómeno fan, que es en definitiva lo más importante. Tienes que ponerte las pilas, tienes que estudiar, hincar los codos y presentarnos algo súper sorprendente. Si tienes ocasión, que la vas a tener porque yo te doy mis cinco puntos. ¡Olé! Por tanto, escuchando todas esas cositas, Emilio, quiero que te vayas con esa sonrisa, con esa ilusión que se te ve en la cara y con muchas ganas de trabajar y de sorprendernos en el próximo programa. ¿Vale? Pues bonito, continúas en Fenómeno Fan. ¡Qué contento estás! ¡Qué cara! ¡Qué sonrisa! Yo también quiero una chuchón. Tengo la música metida en la sangre y porque yo de chichiqui niño yo empezaba a tocar con tenedores los vasos. Emilio tiene una cosa fundamental y maravillosa en un artista que es un talento desbordante. Emilio le doy un minuto más y se sienta en mi sitio y domina el terreno perfectamente. Es un hombre espectáculo. Emilio tiene ángel, tiene talento, tiene arte. Prometo que voy a estudiar más, como me lo ha dicho Merche, y ya vendré con fuerza y estaremos otra vez en Fenómeno Fan.